por Radio Arroba ¿Querés que tus fotos reflejen mucho más que el momento? Fernando Ibarra, fotógrafo profesional Una mirada diferente para seguir disfrutando Producciones publicitarias, eventos, conciertos y mucho más Encontralo en www.fernandoybarrafotógrafo.com Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Advertencia Los diálogos que escucharán a continuación Se desarrollan siempre en el plano de la irresponsabilidad El exabrupto y la baratija de vidrios de colores Nada es lo que parece Banda sonora, donde el cine se escucha En el sur de cada idea Ojo por ojo El mundo quedará ciego Nos advirtió alguna vez Mahatma Gandhi Y tanto en aquel entonces Como ahora parecería que las palabras contenidas en aquel dicho Jamás hayan sido pronunciadas El mundo está ciego Y camina aturdido hacia las más peligrosas de las avenidas Que no es otra sino la del sometimiento Estamos sometidos por el más fuerte El más poderoso Por aquel que diseña la agenda Aquel que ofrece su galera de chisteras Para que discutamos interminablemente Incansablemente Desaforadamente Estamos sometidos por aquel que nos permite ser rebeldes Para que tengamos un par de anécdotas que contar en los libros de historia El poder real Jamás se cuestiona Porque vive oculto tras las sombras más siniestras Aquellas que aprendimos a no hurgar Aquellas que nos enseñaron a mantener bien lejos Y llenamos de fantasmas Y de virtudes que jamás tuvimos el gusto de comprobar Pocos de los que están hoy acá Han arrojado una piedra contra la vidriera del poder real Y han podido continuar su vida Y digo vida así sin ningún adjetivo Porque todos sabemos que aquellos o aquellas que lo hicieron Lo que viven hoy Ya no puede llamarse vida Aquella significación susoriana Se ha roto Y ha dejado en evidencia Que aquella línea negra Aquel abismo oscuro Que se dibuja para unir el significado con el significante No es otra cosa sino el poder Tal como el shijigami Aquella deidad japonesa Que así como da vida también la quita El poder significa y resignifica su capricho El poder real nombra Califica Y se inscribe en los cuerpos Diseña perversas Normalidades Estandariza Y llama a ciertas cosas a salud Y a otras enfermedad Y llama bien y mal Para educar así toda conducta La tecnología social funciona de manera performativa Y tiene a su servicio aquel conjunto de instituciones Tanto lingüísticas como médicas O domésticas Que constituyen finalmente La red La real Máquina ontológica El sometimiento comienza siempre desde la palabra La palabra Aquella que como dice mi amigo Enrique Utilizan los pájaros para aprender a leer y escribir Las leyes que le prohíben volar El poder prohíbe e instala aquello como una verdad absoluta a través del tiempo Pero las prohibiciones Al igual que las verdades Son siempre relativas Lo que aquí es certeza Es duda ya Y error en otra parte Bien sabemos que solo hay verdades relativas a un país Y una historia A un lugar Y a un tiempo La única lucha La verdadera Será entonces siempre contra el poder Fight the power Yet our best trained Best educated Best equipped Best prepared Troops refuse to fight Matter of fact It's safe to say That they would rather switch Than fight And they would rather be Like the most Let's You Don't I would rather deepen Don't I don't You Don't And it's Don't You Can't ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha. El que te saluda es mi amigo Marcelo de Nicola. Buenas tardes, buenas noches, buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Está también Alan Leonel Benetez acá. La línea de comunicación de Nicola para este programete son las siguientes. Estamos transmitiendo en vivo, además de la web de Radio Arroba, por el Facebook, que es Banda Sonora, donde el cine se escucha, así que le mandamos un saludo grande a todos nuestros oyentes. Después tenemos el mail, que es Banda Sonora, que es Banda Sonora, que es Banda Sonora, que es Banda Sonora, que es Banda Sonora 2015. Ahí van a tener cada editorial, cada análisis o impresiones, como le llamamos nosotros, cada filmografía del director. Y abajo de todo está la película, el link con la película completa, si llegamos a tener el link. Así que las últimas, la mayoría están. Y es que no nos bajan, porque se quejó hoy un oyente, Pablo Gulleri, de que bajaron la de Crónicas de un niño solo. Ah, mirá vos. Hable con Juan Carlos YouTube. Sí, depende, porque las últimas que estamos subiendo no son del amigo YouTube, sino de otras páginas, que es raro que lo bajen. Pero bueno, vamos viendo. Y si no, de alguna forma pueden llegar. Nosotros, la película que vamos a hacer hoy, la habíamos puesto, el link, hace una semana, así que tendrían que haber hecho la tarea, ¿no? Sí. Y haberla visto para debatir con nosotros, ¿no? Acá el oyente llamó hasta el dueño de la radio para quejarse. Eh, que bajan las películas, que a mí me venden una cosa. Eso le pasa por no haber traído vinos a la radio, mirá. ¿Vio? Todo llega. Todo llega. Y después tenemos, bueno, en el link, perdón, donde dice programa número, sale un link a Mixcloud para escuchar los programas anteriores. Y también estamos en Spotify y se ponen banda sonora donde el cine se escucha. Hablando de tinto. Ahí estamos. También saludamos a nuestro amigo Pablo de Radio Positiva. Le mandamos un saludo gigante. Quien reproduce nuestros programas los jueves a las 21. Radio Positiva. Pablito, un gran abrazo. Le mandamos el abrazo eterno a Lele y a Germán, que están del otro lado, seguramente brindando con nosotros. Lutería en congreso. Lutería en congreso. Servicio integral. Estoy tropezado. Voy otra vez. Servicio integral de lutería. Construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. Bartolomé Mitre. Bartolomé. Bartolomé Mitre. 1468. Ahí estamos. Búscalos en Facebook o Instagram. Lutería en congreso. Arroba gmail. Pida turno, señor. Pida turno. No se mande. Pida turno. Ahí, a lutería en congreso. Arroba gmail. O anotá el celular. 11 60 32 94 11. 11 60 32 94 11. Hablás con Lele o Germán. Decís que venís de parte de los muchachos de banda sonora y te atienden, pero te bandeja. ¿Cómo quedó el astrato? Perfecto. Espectacular. Todas las guitarras que llevamos se llevaron un aplauso, la verdad. También tenemos a los compañeros de Nuna Deco, objetos artesanales pensados para decorar espacios que hacen momentos únicos. Ahí en Caballito, buscalos así en Instagram. ¿No? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. ¿Cómo que ustedes? Ya lo estoy buscando. Pasa que lo estoy buscando ahora, por eso. Ese silencio a mí me perturba. Estoy viendo las cosas que hacen y están increíbles. Estas semanas estuvieron subiendo un par de cosas interesantes. Es verdad. Unos vasos vi yo, ¿no? Sí, sí. Que se copiaron a los vasos de mi casa. Momento. Con etiquetas y todo. Momento. Esos vasos salieron de algún lado. Están los amigos también, otros amigos nuevos que... ¿Se te rompe la casa? Anota. ¿Se te rompe la casa? 2M Arquitectura Sociedad Anónima. Una empresa dedicada a la construcción de viviendas unifamiliar y multifamiliar desde hace más de 10 años. Tomá pavo. Llama al 11 54 28 74 80. Anote otra vez. 11 54 28 74 80 y consultá por los planes de pago que te ofrecen para encontrarte con tu vivienda. Ah, pero de cero también. De cero. Sí, obvio. Obvio, sí, sí, sí. Acá en el estudio decimos. Si se te rompe la casa también. También, todo. Claro. 2M Arquitectura Sociedad Anónima lo buscás por Facebook, Instagram, etc. Les mandamos un saludo grande, ¿no? La peli de hoy. Una peli y Jetta. Uy, pará. Fue Jetta. Nos pasaron tantas cosas de que dijimos vamos a hacer esta película. ¿Qué peli vamos a hacer hoy, señor Alan Leonel Benitez? Vamos a hacer la película Haz lo Correcto del año 89. La síntesis dice de esta manera. En uno de los barrios más humildes de Brooklyn viven varias familias de raza negra, algunos hispanos, una pareja de comerciantes vietnamitas y una familia italoamericana que tiene una pizzería. Muki, un chico que trabaja de repartidor, conoce bien a los vecinos y es testigo privilegiado no solo de la vida cotidiana del barrio, sino también de las tensiones y del racismo de algunos de sus habitantes. La tensión se siente en el ambiente. Las miradas van y vienen apostando a ver quién será el primero que largue la primera palabra. Y luego, la primera piña, porque en el barrio, el que pega primero, pega dos veces. El olor a violencia está ahí, y una vez que la bomba explote, el fuego será imposible de apagar. Será una guerra entre bandas, como si fuera un gueto. No sé si es Brooklyn o Lugano, parafraseando a Fito. Puede ser su rosario natal, o Río de Janeiro, o Londres. En cualquier parte donde el odio se coma todo lo que rodea, será igual. Y la policía ajustando cuentas, pero eso, dejémoslo para el final. ¿Cuántas veces estas zapatillas han caminado en nuestros barrios? ¿Cuántas baldosas han quedado cubiertas de sangre? Las metrópolis tienen además ese submundo, donde es un todos contra todos. Buenos Aires ha alojado gente de todos los países y todas las provincias que vinieron con sus bolsos vacíos en busca de sueños. En la periferia de la ciudad es donde se amontonan esos sueños. Donde la clase trabajadora se apiña buscando un poco de dignidad, y el resentimiento está a la orden del día. Y el poder es el principal ideólogo de esa lucha de clases. Son su mano de obra barata para seguir adquiriendo poder y dinero. Tanto políticos como empresarios miran todos desde su sillón, sin importar quién quede en el camino. Será en ese plano que no nos diferenciamos tanto del gigante del norte. Porque allá también pasa, pero muchas veces, se esconde bajo la alfombra. Tenía que venir un joven Spike Lee a mostrarnos esas pequeñas callecitas de Brooklyn que tanto caminó en su infancia. Como tiempo atrás nos lo mostró Scorsese con la mafia, esta vez Lee nos hablaba de la gente común y corriente. Haz lo correcto, o haz lo que debas, según otros países. Abre con Rosy Pérez bailando hip hop mientras se suceden los créditos, en una escena cargada de teatralidad. Es un comienzo que se asemeja a los videos musicales de la nueva cadena que estaba apareciendo, la MTV. Y que justamente por esos años, era duramente criticada por no pasar videos musicales de artistas afroamericanos. Ya el pequeño Spike había lanzado su primera piedra. Será Fight the Power, de Public Enemy, la canción que suene mientras pasan los créditos y demostrará que la música será de suma importancia durante el film. Bill Lee, el padre de Spike, músico de sesión, bajista y compositor, será quien esté a cargo de la banda sonora. Despierta, 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 nos dice la primera voz que oiremos, que no será otra que la del entonces desconocido Samuel Lee Jackson, en el papel de Mr. Sr. Love Dabby, el DJ local del barrio. Y ese anuncio, no solo será para los protagonistas, sino también para nosotros mismos. La cámara se alejará y empezará a mostrar las calles del barrio. Poco a poco, el guión lineal escrito por Spike, hará un estudio y retrato de los pintorescos personajes. Irá presentando a cada uno de ellos, sin detallar mucho sobre quién es quién, cosa que iremos descubriendo con el tiempo, gracias a los diálogos ingeniosos y a la cámara que salta de un personaje a otro sin miramientos. El mismo director será el protagonista y el hilo conductor del film, encarnando a Mookie, un joven padre que trabaja como delíbero de una pizzería y gracias a quien conoceremos el vecindario. La pizzería estará a cargo de Sal, un excelente Danie Hielo, un italoamericano que tiene dos hijos, Vito, de muy buena relación con Mookie, y Pino, el mayor que odia a los afroamericanos. El director utilizará un modo muy televisivo, pero estará en sus planos, uno de los grandes aciertos. Habrá una composición de planos inclinado que llamará la atención, y que servirá para que los momentos de tensión sean más fuertes aún. Además, añadirá monólogos frente a cámara donde cada uno recitará su odio hacia los demás, como enclave documental. Los diálogos serán fundamentales porque todos tendrán algo para decir, y los personajes estarán tan bien logrados, que sean quienes sean, uno quiere quedarse charlando o discutiendo un tiempo largo con cualquiera de ellos. La fotografía será de colores cálidos y fuertes para que ese sudor y esa temperatura que cada vez va más en aumento signifique el estado de ebullición del barro. La música, cada vez más fuerte, acompañará esa idea. No solo será el hip hop el motor de la película, sino también habrá jazz, reggae y hasta la música puertorriqueña en la voz de Rubén Blades. El film comenzará como una comedia, pero con el tiempo la curva dramática se acelerará tanto hasta romperse, y ya no habrá tiempo atrás. Cuando las risas se transforman en gritos, la gracia no es la misma. El barrio será un cúmulo de culturas donde intentarán convivir afroamericanos, italianos, latinos y asiáticos. Veremos entre ellos la opresión de razas, los prejuicios y las críticas de unos hacia otros, todos queriéndose sacar una porción de ventaja en un mundo tan capitalista como desigual, aunque todos estén revolviendo la misma mierda. Salvo Sal y el da mayor o el alcalde, como le dicen en algunas traducciones, ambas personas mayores y que tendrán una mirada integradora, la mayoría de los jóvenes serán racistas uno con otro y la falta de respeto será moneda corriente. Y de repente, todo lo que se venía cosiendo explota por los aires. Será el sálvese quien pueda. Y aparecerá la policía, quien en lugar de solucionar todo, termine de acentuar el desastre. Resonarán las palabras del viejo sabio alcalde en los oídos de Mookie para intentar hacer lo correcto. La película jugará con esa ambigua dualidad de la no violencia y la violencia. Sobre el final aparecerán dos citas, una de Martin Luther King defendiendo la no violencia y otra de Malcom Neck haciendo referencia a que cierta violencia es inteligencia. Mookie eligió la segunda opción, quizás porque era la forma de resguardar la vida de un buen tipo como lo es Sal y de pelear por sus hermanos. Quizás nuestras piedras apuntarían hacia otro lado. Y en estos días, nos confirman la teoría. Porque en nuestro país también estamos por explotar. Porque seguimos viendo cómo las mujeres aparecen muertas y la policía es cómplice. Porque luego agreden a niñas que solo están paradas frente a una comisaría pidiendo justicia. Y ahí es cuando hay que hacer lo que hizo Mookie. Salir a romper todo y que se prenda fuego el mundo. Hasta estallar. Salir a romper todo y que se prenda fuego el mundo. Asomo a los días crepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata gastado de un barco que empieza a botear tu ser. Me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Conozco esas caras canallas recién afeitadas. Esfío a las ratas cambiando de piel. Cuando la lluvia empiece a mojar. Cuando la lluvia empiece a mojar se van a ahogar demasiado. Me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Me voy a buscar el dolor del mundo que se ha desplazado. Me va contradicción. que cruzan sin mapas, la escuridad hasta esta char, hasta esta char, hasta esta char, hasta esta char. hasta esta char. Seguimos acá en Banda Sonora donde el cine se escucha esto, Radio Arroba, y sonó hasta recién, bueno recién estábamos ahí secándonos las lágrimas con hasta estallar con Caballeros, que tema, por dios, que letra. Una versión en vivo del año 2017, una de las tantas reuniones de los Caballeros, terrible, terrible, en el Festival Emergente. Y al principio, un tema raro para este grupete, pero había que meterlo, si viste la película sabés por qué, era Fight the Power del conjunto enemigo público. ¿Cómo dijiste? Badía. Como presentaba las bandas, Badía, ¿no? Ahora vamos a presentar el conjunto. Exacto. Sí, o las radios viejas que no podían hacer las letras en inglés, sobre todo en los 80 de Malvinas y tenían que hacer la traducción y había cada cosa que decían. Enemigo público, ahí estamos. Haz lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto, no? Claro. Haz lo correcto para quién. ¿Para quién? ¿Para qué? Hoy, recién cuando abríamos el programa, me doy la cintura. ¿La cintura o la lengua? No, apuesta la neurona directamente porque está todo contracturado. La contractura que llega de la columna a la punta de la lengua. Así que sepan disculpar a este pobre hombre. Le mando un saludo ahí a la entrenadora Anabella Cuaglia y a Rocío que lloraron por mí hoy. Me rompieron. No, no, me rompí solo, ¿eh? Ojo, me rompí solito. Sé romperme yo solo, señor. Claro, si no le haces buena publicidad. No, por eso. No, no, no. Cagada pedo de los entrenadores. Pero bueno, acá estamos. Haz lo correcto, te digo. Haz lo correcto. La próxima vez haz lo correcto. Haz lo correcto. Abandonada, muchacho. Cuando abrimos el programa te hablábamos del poder real y de quién maneja ciertas agendas, ¿no? Y quién te pone en la boca ciertos temas. Entonces preguntarte de hacer qué es hacer lo correcto es también preguntarte eso, a ver quién maneja esto, ¿no? El comentario público. La opinión pública. La opinión pública, lo que estamos charlando todos los días en las calles. ¿Quién lo maneja eso? Eso te va a marcar mucho qué es hacer lo correcto también, ¿no? Claro, ahí atrás está, o sea, lo correcto sería una especie de trampolín, ¿no? Porque después atrás está el significado y la construcción que a vos te motiva a tirarte la pileta o no, o que te motiva a hacer lo que vas a hacer. Hay una construcción previa. El haz lo correcto es la motivación, es el DT hablándote en el vestuario, diciendo andá a meter goles, pero acá meter goles, digamos, no tenés un arco definido. No. El arco te lo construyen, o te lo construís vos a medida que vas escuchando o vas formando tu campo de juego, ¿no? Muy dolinesco, perdón, ¿eh? Muy dolinesco o Iván Noble, ¿no? Que tiene que ver también, que te mete metáforas futboleras. Me gustó, me gustó. Pero está bien, y esta cosa que decíamos, ¿no? De cómo se instala en la resignificación esto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es salud y qué es lo que es enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es hacer lo correcto cuando no hay un absoluto tampoco, no? Se pone muy difícil la cosa en pensar. Acá tenemos un personaje que es Mookie, que en un momento la película te va a ir llevando. Es completamente lineal. De hecho, estaba la discusión en el grupo nuestro, en la previa al programa, de si estaba filmado esto en un estudio, que para mí sí, o estaba filmado en el escenario real. Insisto, para mí esto es estudio y peleó una escena, un movimiento de cámara que hay en una escena que, yo digo, esto no se puede hacer más que en estudio. Que entra, la cámara hace un traveling hacia atrás, desde adentro de una casa y sale por una ventana. Estudio, gracias. Termina como tipo una especie de dron. Pero no existían los drones, no existía ni la palabra drone en esa época. No, estaba el tipo con la... Ya, en breve lo traeremos a Spike Lee acá, que dé explicaciones. Que dé explicaciones. Y bueno, entonces la película es lineal, creemos que está filmada en estudio, aunque había algunos comentarios por ahí dando vuelta en internet de que era... Mitimiti, pues. No, dicen que por el mismo Spike Lee, que él es un escenario real. Que es un escenario real, que eran dos lugares que estaban abandonados, que compró, que construyó lo que sería la pizzería y la verdulería del señor vietnamita o coreano, no sé bien qué sería. La película va a ir subiendo la temperatura todo el tiempo. Arranca diciendo eso, que el calor estalla, qué sé yo. Lo que se está marcando metafóricamente es eso, que la temperatura está creciendo, de que de repente Ginés renuncia porque se lo piden. Y la temperatura está creciendo, muchachos. Hay que ver dónde termina todo esto, hacia dónde vamos, ¿no? Haz lo correcto pudo haber sido en algún momento romper, según la situación que pase, el negocio de sal, que es el negocio donde interactuaban todos los personajes, iban a comer y era el único, no, porque el supermercado también, pero eran esos dos negocios que tenían interiores. Después toda la película, por lo general, pasa en exterior, salvo dos o tres escenas más. Sí, salvo en la habitación. En la habitación y el comienzo, el resto todo exterior, en la calle. El problema es ese, ¿qué es hacer lo correcto cuando la temperatura estalla? Cuando ya ves las ratas cambiando de piel todo el tiempo y ya no hay mucho más que hablar. Y ya hay gente que se muere y las pibas siguen muriendo. Sí, cuando la realidad está muy condicionada desde diferentes lugares y no hay una claridad concreta. Hay ciertos momentos en donde voy a decir, bueno, vamos para acá, es por acá, muchachos. Hay ciertas cosas, ciertos caminos que me parece que son concretos, como lo que mencionaba Marce en las impresiones, ¿no? Ahora, muchachos, vamos a defender a las personas que sufren maltrato, que son violentadas de esa manera. Siempre creo que ese es el lado. Ese es un camino que está claro. Y sin embargo, estamos viendo que hay una resistencia de parte de un lugar que te lo pone en discusión. Vos no podés salir nunca a tirarle un balazo a una nena por preguntar qué le pasó a su amiga. Este programa tiene una columna vertebral y empezó con la editorial hoy, ¿no? Y hoy creo que estamos yendo siempre al mismo lugar. Las piedras son contra el poder real, cueste lo que cueste. Fight the power, terminamos diciendo en la editorial, ¿no? Es eso. No podés tirarle a la nena, no podés romperle el negocio a Sal, me parece. Más allá de que en ese momento quizás haya sido lo correcto, porque quizás rompiendo un negocio salvamos tres vidas, ¿no? Aparte, fijate vos, cuando ves a la policía actuar de manera represiva, siempre va a ser al pibe que se robó una zapatilla. Siempre. Va a ser al pibe que se robó, no sé, se robó un auto. Nunca vas a ver al empresario que fugó guita, que se fugó millones a costa del hambre de millones de personas, saliendo en cuero y cagados a palos de la casa. No, y siempre hay un error que caga una militancia de años y vos decís, dale, en serio, dale, en serio. Y a eso vamos, ¿no? Seguir cayendo en giladas, ¿no? Seguir cayendo en los errores que ya son obvios, ya tenés que tener un poquito... Un poco de cintura, ¿no? De cintura, claro. Ya me parece que el enemigo dentro de todo sabés cómo se maneja, cuál es la dialéctica con la que construye las verdades. Y vos le estás dando de comer también. Vos le estás alimentando y estás alimentando y estás tirando la balanza de la verdad y estás poniendo piedritas a su favor. Hoy somos muqui tirándole piedras al negocio de sal. Hoy queremos eso. Si abriste un diario nos entendés, creo, ¿no? Y si venís siguiendo el programa y la línea que tiene este programa es un poco eso. Hoy somos muqui tirándole piedras al negocio de sal y pidiendo la cabeza de todos. Claro, y fijate vos cómo manejá el discurso, la película y el guión que terminás diciéndole qué equivocado que te pide, ¿no? Cómo le va a tirar piedras al chabón que le está dando una oportunidad. En un momento donde hay, aparte del racismo marcado, digamos, por el director, por Spike Lee, por el mismo también protagonista, de ese racismo que es muy concreto en Estados Unidos. Acá nosotros, ese nivel de racismo, me parece que no vivimos. O si en algún momento se vivió, o tiene que ver con otro tipo de racismo. Más una cosa de clase y no tanto de raza. Claro, bueno, eso sí. Recordamos del amigo Wos diciendo, ¿no? Yo no puedo decir que tuve suerte. Claro. Hablando de la meritocracia. Claro, claro. Y acá lo ves a... O que esto yo lo merecía, ¿no? Yo tuve la oportunidad, yo tuve las herramientas. En un barrio donde no ocurre nada, donde están todos haciendo nada, todo el tiempo están haciendo nada. Ese barrio está todo girando en torno a la pizzería de esta familia de sal. Y parece ser como que si fuera la única que le da vida o la única que conecta la vida de todos los que habitan, las miserias que comparten, ¿no? Y terminan destruyendo eso. Terminan destruyendo lo único que los une. Que es esa pizzería conducida por estos italianos, ¿no? Los vi crecer, ¿no? Comen mi pizza desde que tenían 5 o 6 años. Y a la mayoría los vi crecer. Le dice, sale en un momento a uno de sus hijos, creo que a Pino, a John Turturro, que es otro personaje increíble. Me gusta como lo nombrás, loco. Viste. Y es verdad, él puso su pizzería y hacía 25 años que estaba ahí, era el lugar de reunión, ¿no? Y ahí es donde pasa todo. Ahí pasan los amores, pasan las peleas, pasan las discusiones, pasan las realidades sociales y políticas de cada uno, ¿no? Y es el lugar de Miguel Sal, ¿entendés? Salvando las distancias, ¿no? Ahí es donde uno se juntaba y hacía la previa para hacer algo, ¿no? Entonces, el dolor de Sal cuando pasa todo lo que pasa es ese, ¿no? Es el dolor de perder una parte de su vida, una parte de su vida y una parte de la infancia, quizás, de cada uno de los personajes que aparecen en la película. En la primera clase de guión cinematográfico, Santiago Carlos Ove siempre aconsejaba, jamás, pero jamás, escriban sobre algo que no conocen. Sobre un terreno que no conocen. Si no conocés lo que pasa en una cárcel, escribas. Claro. Sobrepreso porque va a quedar forzado, va a estar mal encarado. Acá se entiende que Spiley conoce el barrio como la palma de su mano. Conoce los personajes. Hay un variopinto de personajes hermosos, hermosos. Y sabe cómo hablan esos personajes. Saben lo que dicen. No está impostado. No está impostado. Saben cómo pierden el tiempo esos tipos. Saben cuál es su dinámica. Los conoce. Es casi teatral la peli. Hablás de perder el tiempo. Para mí una escena es excelente. Hay tres vecinos que están siempre sentados con una sombrilla en ese calor. Hablás de esos tipos. Son los tres típicos vecinos de la cuadra. Ellos tres en sus sillas con una sombrilla por el calor. Hablando y criticando a todo el mundo. Y hablándose y bardeándose entre ellos. Sacándose el cuero entre ellos. Claro. Hablando así. El del medio descansaba de una forma hermosa para todos. Es terrible. El del medio y tiraba palo para todo el mundo. Big Dick creo que era. Big Dick. Claro. Hasta el apodo. Sweet Dick. Entonces en un momento pasa la patrulla. Los policías. Y hay miradas entre los policías y ellos. Es genial porque se identifica la película. Y un policía mira y dice qué desperdicio. Y enfocan a uno de los vecinos y mirando a la policía dice qué desperdicio. Está todo ahí. Está todo el barrio ahí. Es excelente esa escena. Uno de los temas que iba a sonar hoy era qué pasa en el barrio también de los caballeros. Esto salir a mirar qué pasa en el barrio es esto. Y hacer una película sobre el barrio es esto. Sí. Y ahí aparece también el personaje de Radio Rahim. Que es un tipo que no hablaba. Pero hablaba a través de la música. Y era insoportable. Nadie soportaba la presencia de este tipo que se paseaba con su radio grabadora a todo volumen. Y lo único que tenía para expresar era eso y la manera en que militaba esa música. Y ahí me parece que hay algo que me parece que es importante. El tipo llegó hasta las últimas consecuencias porque el tipo sabía que no sabía hablar él. Pero que podía a través de él visibilizar una expresión que lo identificaba a él. No solo al mismo sino al resto también de su vecino. Y después tenemos también el famoso, como diría el indio solar y el nai que es la cultura. La escena donde a alguien le pisan la Jordan nueva. Jordan, emblema, obviamente, de los afroamericanos. Y también está todo ahí. No me acuerdo ahora en qué película habíamos trabajado. Que si vos tenías una zapatilla buena, eras el rey del barrio. Hoy sí tenías un celular, un iPhone, es el rey del barrio. En un barrio marginal, me refiero. Y eso se veía también en la película y eso lo sabía Spiley. Uno lo puede... Ahí estamos, escuchá, mirá. Ahí está, en el fondo. Leíto ahí las manos mágicas. Se agradece. Los caballeros, qué pasa en el barrio, ¿no? Pasa esto también. Está la lectura del barrio, pero está la lectura del conflicto. Que por ahí vos estás mirando y no te termina de cerrar dentro de la película. Que es lo correcto, justamente, ¿no? Y creo que desde el título Spiley te interpela a vos como espectadora. Sobre qué es lo correcto. La problemática la vemos todos. Olvídate. Olvídate. Está más que clara la problemática. El tema es cómo hacer lo correcto dentro de esa problemática con las herramientas que tenemos. Porque ese por ahí también es un punto para analizar, ¿no? Está el tipo que pasa esto. Que cuando la temperatura está tan alta, estalla todo y termina todo mal. Pelea porque hay una foto, hay una pared de la fama dentro de la pizzería y no había negros. Y termina costando la vida de alguien eso. Esa no es la pelea. Es metafórica. Yo lo entiendo. Está muy bien. Pero uno que lo ve de afuera, por ahí, ya unos años más grandes y pasados, ¿no? Desde que se estrenó la película. Entiende que el conflicto se soluciona de otra manera, ¿no? Hoy podemos hablar de un poder real. De que por ahí... Ya no está tan invisibilizado, ¿no? De que por ahí hubiera estado bien ir a reclamar por la vida de este muchacho, de este afroamericano. A otro lado, no romper una pizzería por eso. Porque nadie lo revivía y no trascendía el barrio eso. Claro. ¿No? Hoy por ahí sí. Hoy por ahí... Black Life Matters. ¿No? Recordamos la muerte del compañero ese. De Floyd. Que fue idéntica a la de la película. Es imposible no hacer un crossover ahí. Claro. Es increíble como 30 años después las cosas siguen pasando. Porque es igual. Es ponerle el palo... No me acuerdo, no me sale el nombre ahora. No, la rodilla fue. Ah, en el caso de... Claro, fue diferente, pero fue rompiendo el cuello, básicamente. Sí, sí, sí. Hasta que no respiró más. Y volvemos a caer en prenderle... Ni siquiera ahora. En prenderle fuego a la pizzería a nadie. Ponemos todos en Instagram y en Facebook. Black Life Matters. Y eso es una protesta. Sí, tal cual. Sí. Señores, yo no estoy entendiendo. No sé, viste. Yo ese tipo de... Digo, había gente en Argentina poniendo... Y nos creíamos todos revolucionarios. Volvemos. Este programa tiene una columna vertebral que empieza desde la editorial. Me parece que la lucha es otra, compañeros. No va por ahí. Y compañeras. No va por ahí. La violencia... Bueno, no la estoy entendiendo. Que me la explique alguien. Yo estoy abierto. Por favor, ¿eh? Porque yo por ahí soy un dinosaurio. Digo, la información la tienen los pibes hoy. Que me expliquen que eso es revolucionario. Yo mañana me abro 20 redes sociales y sigo todas esas cosas. Yo creo que no es por ahí. La violencia para conseguir justicia racial es absurda e inmoral. Absurda porque es una espiral que conduce a la destrucción. La antigua ley del ojo por ojo deja a todos ciegos. Es inmoral porque busca humillar al oponente en vez de intentar comprenderlo. Busca aniquilar en vez de convertir. La violencia es inmoral porque se nutre de odio y no de amor. Destruye la comunidad y hace imposible la hermandad. Hace que la sociedad se abandone a un monólogo en vez de al diálogo. La violencia acaba fracasando. Crea amargura en los supervivientes. Martin Luther King Creo que hay mucha gente buena en Estados Unidos. Pero también hay mucha gente mala. Que parecen tener todo el poder. Y que impiden que tú y yo consigamos aquello que necesitamos. Debido a esto, debemos preservar el derecho de hacer lo necesario para acabar con esta situación. Esto no significa que yo apoye la violencia. Pero no estoy en contra de utilizarla en defensa propia. Si es en defensa propia, no la llamo violencia. La llamo inteligencia. La llamo inteligencia. La llamo inteligencia. Estudia Es slow y es slow I got to crazy for something I could really use What workarounds Are wheelhounds with wings Same door and high Across a blade I'm skiing Gone To women Wanting to show Me the way To Drop your Shits And all your things But it's It's old The old people Never had it Quite so bad And it's Sad 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 Where's the Silent Stop Along the star At the late night TV Cause I'm There's so Shoulder New way Of gloom Underborn Drown for man And I Where's the To Some Telephones ringing In two rooms Soccer In the To In the To Out To 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 Ska, sa, ska va dolar le Ska va dolar le Ska va dolar le Arse nostre vida y'a Música 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 Seguimos en banda sonora donde el cine Se escucha, estaba sonando White Trash Por las pelotas Siguiendo las líneas Lo que decía en las clases De teatro, quien era que nombraste hace un ratito Santiago Carlos Oves Santiago Carlos Oves Alguien que interpretaba a la perfección Todo lo que cantaba era el Bocha Sokol Increíble Somos fan del Bocha Sokolala De su manera de cantar Agresiva Desprolija De sentir las canciones Las letras Es tremendo Spike Lee, Marcelito de Nicola Vamos con eso El joven y pequeño Spike Lee En ese momento nacido en Atlanta, Georgia En 1959 La madre era profesora de artes y literatura Y como dijimos en las impresiones El padre era Esbil Lee Que es músico y compositor de jazz Y de ahí viene todo De chico empezó a Ser llamado Spike Y empezó Viviendo Como decíamos en Atlanta, Georgia Se mudó a Chicago Y después A la edad de los Diez años Más o menos Se mudó a Brooklyn Y ahí empezó A caminar Las calles Las calles de Brooklyn Estudió en las escuelas de artes Tish Una dependencia De la Universidad de Nueva York Donde finalizó Con una maestría De bellas artes En producción cinematográfica En el año 1982 Y su proyecto universitario Se convirtió En la primera película estudiantil En ser exhibida ¿No? Alguna de las películas Empezó con Su primera película She got a have it De 1986 Que ahora hay una serie En Netflix Que tiene dos temporadas También producida por él Y después Algunas de sus películas Más famosas Son School Days Moe Better Blues Jungle Fever Malcolm X La película sobre El líder Malcolm X Con Denzel Washington Clockers Sobre los camellos Que trafican droga En Brooklyn Otras grandes películas Tiene Bambooslet La Hora 25 Inside Man Acá se llamó No me acuerdo el nombre Como el nombre Que le pusieron acá Hombre Insano No Insane Man No me acuerdo Con Denzel Washington Y Clive Owen Muchos dicen que La Casa de Papel Le roba muchas cosas A esa película Miraron Santa Ana Hizo la remake De Oldboy Y las últimas películas Fueron Blanks Man Los Que es sobre Los infiltrados Del clan Así se llamó acá Que fue nominada Al Oscar Y este año Sacó Cinco Sangres Una película Sobre cuatro Excombatientes Afroamericanos Todos Que vuelven a Vietnam Para recoger El cuerpo De su jefe Digamos Peliculón Además dirigió Videoclips De Public Enemy De Michael Jackson De Eros Ramazzotti Y hizo documentales Sobre Michael Jackson Sobre Mike Tyson Ha hecho Campañas publicitarios Para El señor Michael Jordan Así que un tipo Completo Con sus controversias Que en otro momento Nos hablaremos Todas las áreas Nos estamos yendo Te estuvimos hablando De Do The Right Thing O Haz Lo Correcto De Spike Lee Mirala si no la viste Linda película Y hoy brindamos ¿Por qué de Nicola? Brindamos por Tratar de Seguir ese camino Hacer lo correcto Tenemos esta columna Vertebral Que tanto Hablaba Lucas ¿No? Así que por eso Por Ursula Señor Alan Leonel Benitez ¿Por qué brindamos? Quiero brindar por Porque El día que Tiremos la piedra Que Dentro de todo Podremos Tirar la piedra A donde haya que tirarla Entre tanta confusión Brindamos por eso Y yo brindo Este Este viernes Que ya se está yendo Por la alegría De mis amigos Que también es la mía Salute Chau 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 Comienzo del espacio publicitario ¿Quieres hacer tu programa? Escribinos a contacto Arroba radio arroba